Con motivo de las festividades del Día de Muertos, artistas oaxaqueños han comenzado a intervenir espacios públicos con murales que resaltan la riqueza cultural de la región. Los muralistas provenientes de diversas comunidades aseguran que la principal fuente de inspiración para sus obras proviene de sus lugares de origen, donde las tradiciones y costumbres juegan un papel central en el proceso creativo. Hola, buenos días. Yo soy Pepe Rojas, José Antonio Rojas Ramírez. Bueno, estoy participando en el concurso de murales de aquí de San Agustín, Etla. Yo me inspiré en mi pueblo. Yo soy de Miahuatán, de Porfirio Díaz. Ahí tenemos como esa tradición de reunirnos en familia para hacer los preparativos para la ofrenda. Entonces, pues yo me basé principalmente en eso, en toda la unión familiar y el proceso de la ofrenda. Entonces, en mi mural quise plasmar como pues a las mujeres preparando la masa para los tamales, ahí una señora desplumando el gallo, gallina. Y pues yo considero que es muy importante como plasmar nuestras tradiciones pues para sentirnos identificados con algo, ¿no? Además de que embellecemos pues las calles. Además de la influencia de sus pueblos, algunos artistas también detallaron que la obra y legado del maestro Francisco Toledo ha sido una inspiración clave en sus creaciones. Su legado nos motiva a seguir explorando nuestras raíces y expresarlas a través del arte. Enfatizó uno de los muralistas, reconociendo la importancia del icónico artista en su desarrollo creativo. Hola, soy Iván Intacto. Estamos aquí con el maestro Soken. Estamos haciendo un mural aquí en San Agustín y la fuente de la inspiración que tenemos para esto, pues partido del maestro Toledo, ¿no? Ya que es un personaje bastante icónico, tanto oaxaqueño como mexicano. Y sobre todo aquí que es este, que estamos en San Agustín, donde está el centro de las artes. Y pues le estamos haciendo un tributo a él, dado que para nosotros el maestro no está muerto, ¿no? Lo recordamos y tener su recuerdo activo es como tenerlo vivo, tanto con su obra como con la resistencia que nos ha dejado y todo el legado que tenemos de su arte y de lo que nos ha enseñado, ¿no? Por otra parte, los muralistas subrayaron la relevancia de contar con espacios públicos habilitados para exponer tu trabajo. Señalaron que los espacios públicos son esenciales para que puedan compartir sus visiones y que las tradiciones no solo se vivan en los hogares, sino también en las calles. Para Noti 13, Nathalie Villafañe.